¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡Creo que nadie va a escapar! La sonrisa dibujada Y unas flores del hogar Escuchando mil palabras Que abran solo por hablar Otro día perdido sin decir nada Una vez el silencio que me pega en la cara Otra vez la mentira del que nunca estaba Y la única salida es enfrentarte sin balas ¡Cuidada! Otro día perdido sin decir nada Otra vez el silencio que me pega en la cara Otra vez la mentira del que nunca estaba Y la única salida es enfrentarte sin balas